Hola amigos y mainaya o alaheachumanachu El dia de hoy vamos a cocinar un platito que es muy delicioso se llama falso conejo Comenzamos Aqui tenemos los ingredientes para preparar el falso conejo Aqui tenemos la cebolla, la zanahoria, el ajo, el ají amarillo en vaina y las avitas, la arvejita Y tenemos aqui la carne pura blandita, la papa, el arroz, el chuño, ahi esta pan molido Y tenemos aqui la pimienta, el aceite, la sal no puede faltar Y tenemos aqui el manisito que ya esta cociendo porque ya hemos hecho cocer mas antes, hace dos horas atrás Porque tarda en cocer Aqui estan las papitas, ponemos a la olla para hacer cocer Y vamos a granear el arroz Tiene que ser bien graneadito Yo graneo sin aceite, despues voy a lavar de dos aguas y voy a poner a la olla para hacer cocer Ya estamos terminando de granear nuestro arrocitos Asi tiene que ser parejito Para que se viente Ahi esta Listo ya hemos terminado Y hacemos cocer el chuñito Ya esta bien lavado Ya vamos a poner salcito mas listo Ya vamos a lavar el arroz, aqui vamos a vaciar para lavar Yo siempre lavo el arroz para que me salga bien Ya esta caliente Esta agua blanca sale Una vez mas Ya esta Ya esta Ya hemos terminado de lavar el arrocito graneado Ahora vamos a poner aqui a la olla Vamos a poner la sal a gusto No tiene que ser salado Y vamos a echar aceite mas Yo no he medido el agua para hacer cocer el arroz Calculando no mas estoy poniendo ahi Vamos a empezar a picar la cebolla para hacer el ahogado Vamos a picar en cuadraditos Esta saliendo Esta saliendo Ya hemos terminado de picar la cebolla Y ahora vamos a picar la zanahoria En redonditos Y un poquito de ajito vamos a picar En cuadraditos tambien Vamos a hacer cocer el ahogadito Vamos a echar la cebolla aqui a la olla Salcito Vamos a moler El ají en vaina Esto hemos hecho remojar en agua caliente Y despues hemos sacado las pepitas Y ahora estamos moliendo Para poner al ahogado Estamos preparando el falso conejo con ají amarillo Listo amigos Y hemos terminado de moler el ají en vaina Molida en batán siempre sale mas rico no? Pero algunas personas no tienen y pueden moler en licuadora Vamos a bajar Vamos a bajar Yo voy a bajar con mi mano Para apurar Manito voy a lavar Manito voy a lavar Aquí esta la cebolla Solo pues hasta el momento la sal no mas Y vamos a echar un poquito de aceite Ya Vamos a mover Así esta la cebollita Y vamos a echar el ají molido En batán Esto es ají en vaina Por si acaso ya A ver Primero vamos a mezclar Todo nomas ya echaremos Ahí esta el ahogadito Ya tiene el ají Y vamos a aumentar un poquito de agua Un poquito mas Ya nada mas Y vamos a poner las arvejitas ahí mismo Bueno amigos ya estamos terminando de moler el pan duro Para preparar el apanado Así finito tienes que moler Ahora vamos a rebanar la carne Vamos a poner la sal a la carne Así calculando para que no salga salado Ya vamos a poner la pimienta Ya vamos a mezclar Ya vamos a mezclar Listo vamos a preparar el apanado Aquí tengo un morojo De piedra Y vamos a poner una bolsita Para que no se pegue a la piedra La carne así Y primero vamos a poner el pan duro Así Y ponemos la carne Y comenzamos a amartajar Así se prepara el apanado Listo Y hemos terminado Hacer los apanaditos Aquí esta Hemos preparado aquí en el batán El batán sirve para todo Para moler la yajua Para preparar el apanado Listo Aquí esta Los apanaditos Esto vamos a freir Y vamos a poner al ahogado Aquí esta cociendo el ahogadito Ya hemos puesto la arvejita Más antes Y después hemos puesto las habitas Porque las habitas cuecen rápido Y las arvejitas un poquito tardan Aquí vamos a freir El apanadito Ahí esta En fuego lento nomas Tiene que ser Si no se va a quemar Para hacer el apanado hemos comprado La carne pulpa La pulpa es mas suavito Para preparar el apanado Y ya esta Aquí vamos a colocar al ahogadito Este otro ya esta Uy ya Seguimos creyendo Y ya esta Ya hemos puesto el apanado aquí al ahogadito Miren así nos quedo Estan las zanahorias Las arvejitas Por lo menos esto tiene que Coser 10 minutos Porque hemos puesto los apanaditos Tiene que soltar el sabor Porque el ahogado ha cocido Sin nada no? Sin carne, sin pollo Solo estamos poniendo Los apanados Y vamos a dejar 10 minutos Aquí esta nuestra ensaladita Para acompañar el falso conejo Vamos a poner la quilquiñita Masai Por ultimo estoy picando El perejil Así finito hay que picar Vamos a mezclar el chuñito Con el mani Antes de servir El chuñito es bien rico Con el manisito así mezclado Pero el mani Tiene que estar bien cocido Muy bien Ya hemos terminado de cocinar el falso conejo Y ahora nos toca servir Ahí esta el chuñito Y vamos a poner Un poquito de fideo Ya Ya Y el arrozito Vamos a servir Este es el arrozito Ha cocido bien Así separaditos Y ahora vamos a poner El falso conejo A ver vamos a escoger El mas grande ya Aquí esta el falso conejo Vamos a poner aquí Listo Un poquito de juguito Vamos a echar Y vamos a poner la ensaladita Esta la ensaladita Esta la ensaladita Cebolla Tomate Y su quiquiñita Ahí esta Y vamos a adornar Con el perejil Miren Ay que es rico Aquí esta el platito de falso conejo amigos Esta muy rico Eso era todo por hoy amigos No te olvides de dar likes a Julia Cani Nos veremos en el siguiente video Chao mis amigos Toma toma toma